los medios occidentales mienten tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de desmintiendo la propaganda occidental la pasada jornada del sábado día 24 de junio lo cierto es que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie estuvo marcada por muchísimas emociones encontradas con una diferencia principal entre rusia y occidente mientras en rusia las emociones fueron de lo negativo a lo positivo por la tremenda alegría y ese alivio que se vivió en la federación por la resolución pacífica de ese conflicto en occidente fue exactamente al revés empezaron celebrando que vladimir putin ya estaba prácticamente de salida y empaquetando las maletas y al final terminaron incrédulos ante la solución que vino sorprendentemente desde bielorrusia lo más importante ahora y lo que seguramente preocupe a más de uno o al menos interese a más de uno es qué va a suceder con el pmc bagner y con el gen y pregos en en particular y bueno pues qué va a suceder en rusia también teniendo en cuenta que se trata de una situación que requiere más de una reflexión y todas ellas muy muy serias bueno en primer lugar teniendo en cuenta que la situación recordemos se solucionó gracias a las negociaciones que se llevaron a cabo a petición de vladimir putin entre alexander lukashenko el presidente de bielorrusia y el jefe del pmc bagner y vigen y pregos en de entonces pues tras esas varias horas de negociaciones y bien y pregos en accedió a dar media vuelta y a volver exactamente al mismo sitio del que salieron los combatientes del pmc bagner es decir a sus campamentos de entrenamiento la gran mayoría de los cuales se encuentran en la república popular de lugansk acto seguido desde el kremlin se adelantaron las consecuencias que atañen sobre todo al pmc bagner que cabría esperar en primer lugar de bien y pregos en el segundo negociado con el presidente bielorruso aceptaba retirarse a bielorrusia a cambio de que se le quitaran todos los cargos penales que se habían abierto en rusia contra él así que primera consecuencia y bien y pregos en se va a bielorrusia pero sólo y qué va a pasar exactamente con el pmc bagner segundo punto del acuerdo todos aquellos combatientes del pmc bagner que participaron en la marcha de jevgen y pregos en no se enfrentarán a consecuencia alguna y todo ello se debe principalmente a que en rusia se les sigue considerando como los héroes que son si lo han dicho desde el kremlin también y esto además se pudo vivir se pudo palpar en las calles de rostov que fue donde los combatientes del pmc bagner se encontraron con los ciudadanos de a pie las imágenes yo creo que hablan por sí mismas bueno hay algunas que representan muy bien el espíritu ruso que en plena revolución o bueno rebelión llamémoslo como cada uno quiera pues están colgándose del cañón de un tanque también había chicas que digamos no perdieron el tiempo mientras los combatientes del pmc bagner estaban en rostov había muchísima gente que se acercaba a ellos que les daba las gracias cuando al final se iban de rostov estas imágenes las subí a mi canal de telegram y todos aquellos que queráis verlas os invito a que me sigáis allí puesto que sale un montón de equipo militar y eso pues en las redes no siempre se puede mostrar o al menos no en todas ellas así que leo si vaya igual que en todas mis redes sociales o arroba leo si vaya todo junto y veis esas imágenes de como el pmc bagner abandonaba la ciudad de rostov entre vítores y con los ciudadanos rusos gritando bagner 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 es decir lejos de ser esos peligrosos mercenarios que es la imagen que se quiere dar de ellos en occidente en realidad son queridos y apoyados por la gran mayoría de la población precisamente por eso lo que sucedía ayer era peligrosísimo para rusia de haber llegado a buen puerto puesto que ahí la sociedad rusa seguramente si hubiera sentido esa tentación de dividirse en dos aunque eso sí sería bastante complicado y aquí incluso habría que preguntarse hasta qué punto y en que ni pregos en al cual yo personalmente siempre le llame un gran patriota y creo que de hecho lo sigue siendo más allá de pues si se trataba como ya habíamos comentado en el directo que hicimos sobre el tema que se trataba de una operación psicológica pues es un gran patriota a sé casi si de verdad se trataba de una rebeldía y en real sigue siendo un gran patriota así sólo que bueno ha elegido un mal momento y quizás muy malas formas para tratar de llevar su opinión hasta lo más alto de la sociedad rusa que era pues básicamente presentársela directamente a vladimir putin puesto que pregos en ningún momento quería derrocar a vladimir putin y esto en occidente no es que lo entendieran mal es que querían vender lo deseable por lo real que va a pregos en jamás salvo ayer la única vez que lo hizo puso en duda el liderazgo de vladimir putin y ayer cuando lo hizo fue para decir que no eran traidores sino patriotas y que lo que querían era el bien para todo el país en cierto sentido se le podría entender puesto que desde su punto de vista había que hacer unos cambios necesarios para que el país se desempeñara mucho mejor en general pero sobre todo dentro de las fronteras de la operación militar especial que son las que jevgen y pregos en sobre todo controla y esto de hecho es un hecho valga la redundancia muy curioso puesto que en occidente celebraron la rebelión de pregos en como si fuera algún es luchador por la libertad salvador de la patria porque claro dieron por hecho que lo que quería pregos en era quitar a putin y ponerse él tampoco pensaron que jevgen y pregos en tiene una mano muchísimo más dura en cuanto a enfrentarse a las fuerzas de la otan que vladimir putin o sea que yo no sé de qué se estaban alegrando tanto quizás de esa situación de desestabilización momentánea que había en rusia pero lo cierto es que el pmc bagner no sólo es querido dentro de la población rusa sino también es muy apoyado ampliamente apoyado por los propios militares de la federación de rusia y es precisamente por ello por lo que las columnas del pmc bagner el sábado transitaron con tantísima facilidad en primer lugar porque bueno se daba por hecho que seguían teniendo esa cooperación con el ministerio de defensa que ya vimos funcionar y comentamos en más de una ocasión en arte o mosk durante la toma de arte o mosk y por otro lado porque obviamente por su increíble desempeño en el campo de batalla y aquí no sólo hablamos de donbass sino también de siria de áfrica bueno en todos los de todos los lugares en los que el pmc bagner ha intervenido de alguna manera puesto que lo ha hecho con éxito rotundo siempre tomando palmira en más de una ocasión en dos en particular en el caso es que no era una revuelta en el sentido político de la palabra y bien y pregósen dudo mucho que realmente tuviera ambiciones políticas pero sí una visión muy clara de rusia que no sabemos si conociendo estos hechos vladimir putin o no decidió llevar a cabo directamente hasta el kremlin vladimir putin a todo esto no sabemos si lo conocía o no pero desde los medios occidentales afirman que la inteligencia estadounidense por supuesto estaba al tanto de estos hechos y sólo que no quiso decir nada hombre obviamente no iba a besar lo extraño es que estuviera al tanto de una rebelión que se estaba preparando en rusia y sin embargo no podía ni siquiera prever que la contra ofensiva ucraniana que se estaba planeando enviando para ello tantísimos equipos tantísimos vehículos blindados occidentales y bueno todo tipo de ayuda militar en general no iba a resultar tan exitosa como cuando le estaban planeando pero bueno supongo que son cosas de leer el futuro que a veces se lee muy claro y otras veces no tanto sea como fuere a los combatientes del pmc bagner no les va a pasar absolutamente nada ya han retirado se han retirado a sus campamentos de entrenamiento de hecho a día de hoy los centros del pmc bagner en rusia siguen abiertos y uno se puede apuntar de voluntario hubo gente que ya llamó y les dijeron que el procedimiento seguía siendo el habitual el único día que dichas oficinas se mantuvieron cerradas fue el propio día 24 de junio que fue cuando transcurría la marcha del pmc bagner en sí pero ahora parece que la situación se ha tornado normal sin embargo ya han confirmado desde el kremlin que todos aquellos combatientes del pmc bagner que no participaron en la marcha por razones pues de decisión propia vaya por no estar de acuerdo podrán firmar el contrato con el ministerio de defensa de rusia directamente si así lo quieren y luego la otra parte de los combatientes del pmc bagner según se sabe se conoce hasta ahora parece que se va a bielorrusia junto a yugenio prigosa de momento estos hechos habría que confirmarlos y yo creo que incluso podrían sufrir algunos cambios quizás una parte del pmc bagner se quede a luchar en donbass que es donde está ahora quizás otra se vaya a bielorrusia o se van todos lo curioso es que claro en cuanto en occidente se han dado cuenta de que el pmc bagner a donde se dirige en principio es a bielorrusia de repente empezaron a pensar que efectivamente se podía tratar de una operación psicológica realizada por el kremlin puesto que si hace tan solo unos días las tropas del pmc bagner se encontraban a 200 kilómetros de moscú en un futuro no tan lejano podrían pasar a encontrarse a 100 kilómetros de kiev y quizás quien sabe abrir otro frente en ucrania sólo que entrando esta vez directamente desde bielorrusia